Quería saludar este once congreso de comisiones obreras. Es un congreso donde se va a poner en valor un sindicalismo, el sindicalismo como esencia fundamental de los valores de la clase trabajadora organizada. El sindicato es un elemento imprescindible, es un contrapoder, es quien verdaderamente articula a la clase trabajadora y en este sentido la celebración de este congreso confederal es darle un nuevo impulso a la lucha, es darle un nuevo impulso a la representación de los trabajadores, es darle un nuevo impulso a unas nuevas formas de actuar, de estar con los trabajadores en el marco de la empresa y con los que más lo necesitan, que son los jóvenes, los precarios, las mujeres, en fin, lo que aglutina todo el sindicato. Enhorabuena, buen trabajo y vivan las comisiones obreras.